que era algo de la historia musical del gran Jairo Varela con su grupo Nietzsche, que por estos días está de aniversario, naciendo en el año 1978 en la ciudad de Bogotá. En ese año, en los estudios de Ingezón, grabaron el primer LP del grupo Nietzsche, llamado Al Pacito, con su cantante principal, el señor Álvaro del Castillo. Bueno, resulta que en los estudios de Ingezón, que fue donde grabaron ese primer LP, quedaron dos temas por fuera, porque no los podían incluir en el LP, porque quedaba demasiado largo, entonces quedaron los dos temas por fuera, se lanzó el LP, éxito total, el nacimiento del grupo Nietzsche, y de ahí para acá, toda la historia musical del grupo Nietzsche, hasta hoy en día, con todo ese legado musical que nos dejó el gran maestro Jairo Varela, hoy les quiero presentar uno de esos temas, que se convirtieron en temas inéditos, porque quedaron por fuera del LP, se conoció el LP, los temas del LP, pero estos quedaron en el olvido, y con los años, pues lógicamente, más en el olvido. Por ahí, vi que en los 35 años, volvieron a grabar este tremendo tema, con la voz de Elvis Magno, y con los arreglos, pues, del maestro José Aguirre, el director musical actual del grupo Nietzsche. Les quiero presentar que, entonces, Sonolux, en el año siguiente, o sea, en los años siguientes, 79 y 80, ellos incluyeron el tema en un LP variado, y también en el C45 RPM, es este sencillo, el cual yo les voy a compartir el día de hoy. Aquí están los dos temas que quedaron por fuera, los temas son Nietzsche como yo, y el descubrimiento. Hoy les voy a compartir este primer tema, como por decir, la primera grabación en la voz del señor Jairo Varela. Y en la percusión, el gran Wilson Viveros, para los que tenemos más de 40 años, sabemos quién es ese personaje, ese gran Tim Valero, que no pudo seguir con el maestro Jairo Varela, porque tenía un contrato con Jimmy Salcedo, el famoso Jimmy del Show de Jimmy, para su trabajo en televisión, y él era, hacía parte de la nómina del Show de Jimmy, y los famosos Mero Recochan Boys. Y como les digo, para los que tenemos más de 40 años, saben de qué les estoy hablando. Los Mero Recochan Boys y el Héctor Wilson Viveros, era el percusionista timbalero, y también actor de ese programa. Ahí van a escuchar un solo de timbal de ese gran timbalero colombiano. Entonces, sin más preámbulo, una pequeña historiecita de los inicios de Nietzsche, del año 1979-80, Nietzsche como yo, en la voz de Jairo Varela, que lo disfruten. La voz de Jairo Varela Cuando mueve la cintura, contonea las caderas, y le da una gozadera, de la cabeza a los pies, la gente que embelezada por su forma de bailar. Hay unos que se preguntan, mira, ¿en qué nota ella estará? Pero no se han dado cuenta, cuánto mueve su cintura, y le da esa sabrosura, mamá, que va a cabezar los pies. Porque ella es Nietzsche, porque ella es Nietzsche, Nietzsche como yo. Porque ella es Nietzsche, Nietzsche, Nietzsche como yo. Mira que ella es Nietzsche, Nietzsche como yo Cien años, ya va cien años más, viviría malito si tú me dijeras de nuevo que yo La rumba buena la traigo caliente, sabrosa, metida aquí en los pies Pintor, 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 pintor Cuarto sitio para estar mejor, donde más alza en la cara Padre mía, que yo sabera, orgulloso yo me siento Y lo canto a los cuatro vientos, arrollando con mi arqueza que va De frente tú ves como eres ¡Gracias! 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 Al maestro Jairo Varela Con este gran tema, Nietzsche como yo Ahí un poquito de la historia musical de los inicios del grupo Nietzsche Espero lo vayan a disfrutar, este pequeñito especial que les voy a brindar ¡Gracias! ¡Gracias!